Oh, majestuoso y potente San Antonio, a quien Dios ha elegido como nuestro interventor, en nuestra angustia y desesperación por nuestra riqueza material perdida, hoy vengo a ti para que me ayudes a resolver un problema, que me atormenta y golpea mi corazón roto. Oh, glorioso y querido bendito San Antonio, protector y otorgador de amor a los enamorados, te pido que intervengas y propicies la unión y reconciliación con mi amado. San Antonio, te ruego que alejes de su mente todas las dudas, los celos, la ira, los reproches y las angustias que provocan, que provocan la distancia que cada vez se hace más estrecha entre nosotros. Inyecta en su mente la morfina de nuestros buenos recuerdos. Enséñale todo el amor que nos mantuvo unidos en aquellos momentos. Y haz que abandone su orgullo y olvide las razones de nuestro distanciamiento. Haz que recoja de su cajón el verdadero amor que ambos nos dimos día a día. Tú, que eres capaz de encontrar objetos perdidos, haz que él me encuentre. Tú, que las propuestas que se piden en tu nombre sean aceptadas. Haz que vuelva a mí. Tú, que integras la paz y la tranquilidad en las parejas. Concédeme la alegría de la reconciliación y la gracia de la armonía con él. San Antonio, santo milagroso. Ven ante mí y ayúdame. Imploro tu ayuda. Guarda nuestra relación con tu protección. No permitas que nadie obstaculice nuestra vida. Ahuyéntalo de todo y a todos los que ahora lo alejan de mí. Sálvame, te lo imploro con el corazón y el alma. En esta gran complicación de la que necesito salir urgentemente. Te imploro querido San Antonio. Que unas en tu amor unitario. Nuestros espíritus y nuestros corazones para siempre. Para que seamos uno. Y no permitas que nada ni nadie pueda separarnos. San Antonio, mi amado Padre. No ignores ni desvíes mi esperanzadora petición. Hoy, más que nunca, te necesito. Sé que todo lo que es imposible para nosotros. En ti y en tu voluntad es alcanzable. Por eso te ruego que atiendas mi llamada y escuches mi angustiada razón. Y escucha mi angustiada razón para que le des una pronta solución. San Antonio, noble de palabra y de obra. Santo de los milagros, santo de las bendiciones. A todos los que acuden a ti en tu nombre con felos ayudas. Despacha todas mis esperanzas en ti. Haz que su amor vuelva a mí. Preséntate en esta gran complicación. Que, gracias a tu gigantesca comprensión, seas escuchado y me concedas lo que tanto deseo y necesito. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si te gustó, comparte esta oración con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte al canal para más bendiciones. Gracias. 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 Gracias.